Hola, bienvenidos, ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. Aunque existen plantas que nos puedan ayudar a mejorar la circulación y, por lo tanto, la condición, para deshacernos de las venas más gruesas deberíamos recurrir a la cirugía. Existen varias plantas medicinales que, por sus principios activos, pueden ayudarnos a favorecer la circulación de las piernas, evitando trombos y reduciendo la incidencia de las varices. Se trata de un complemento que puede servirte de gran ayuda. Te lo explicamos. ¿Por qué me salen varices? Sufrir de varices es algo realmente habitual. Nuestro corazón debe impulsar la sangre con la fuerza suficiente a todo un complejo entramado de arterias, venas y capilares. Se trata de un recorrido de nutrientes y oxígeno, donde en ocasiones, su impulso no llega con la bastante fuerza. Puede detenerse en los rincones más lejanos, en los pies y las manos, y en venas aprisionadas por una mala postura, o por una salud incorrecta de las mismas donde la sangre acaba acumulándose o bien en forma de arañitas o de venas más destacadas. Las venas se distinguen de las arterias en que son mucho más delgadas. Además, poseen unas válvulas donde la sangre no vuelva a subir al corazón con tanta facilidad, pero si por diversos factores nuestras venas no están especialmente sanas, la sangre se acumula en ellas y no puede fluir, entonces las paredes de las venas se ensanchan, trayendo como consecuencia, el que las válvulas pierden la capacidad de retener la sangre, lo que provoca venas varicosas. Los factores que las determinan suelen ser los siguientes, factores hereditarios, una vida sedentaria, mala alimentación, problemas hormonales, obesidad, y el hábito del tabaco. Ahora pasemos a conocer los remedios naturales para las varices. 1. La milenrama. Puede que esta planta ya no te suene tanto. Puedes encontrarla en tiendas naturales como la chillea millefolium, o hierba de Aquiles. ¿Y por qué es buena para las varices? 2. Básicamente porque es un maravilloso hipotensor, alivia varices y hemorroides. Una maravilla, además es cicatrizante, antiespasmódica, bactericida sedante. Puedes consumir una taza al día por las tardes. El sabor es muy agradable, y como decimos, le encontrarás en las tiendas naturales. No lo dudes. 2. Castaño de Indias. Es sin duda la planta más importante para tratar las varices. Puedes encontrarla en las tiendas naturales en forma de cápsulas o en infusiones, alzándose como un remedio más que ideal. Tanto la semilla como la corteza del árbol tienen propiedades anti-inflamatorias y ayudan a la correcta circulación de las venas y arterias. Solo utilizaremos estos elementos. Se trata de un elemento natural maravilloso para corregir varices, hemorroides, piernas cansadas. Todo gracias a su capacidad para estimular la circulación sanguínea, y la oxigenación. Ideal si te preparas una infusión cada día media tarde con una cucharada de sus semillas. Si dispones de tensión alta o de problemas cardíacos, no será indicada esta infusión. 3. El amamelis. Seguro que conoces las virtudes del amamelis. Sus hojas contienen flavonoides y taninos, algo muy interesante para tratar trastornos circulatorios. Dispone de una acción venotónica, que nos ayuda a la contracción de los vasos sanguíneos, los capilares y las venas, mejorando así el flujo de la sangre. Es ideal. Además su llamada vitamina P logra hacer más pequeñas venas y capilares, reduciendo la inflamación y el edema. Comentarte que la infusión amamelis es buena para las varices, pero no para tu estómago. De ahí que no sea indicada cuando padeces gastritis o cuando tienes el estómago más sensible. Se suele recomendar el combinarla con malvavisco, ya que así alivia su acción contra el estómago. Intenta tomar esta infusión unas tres veces por semana. 4. La cola de caballo. Excelente hipotensor que mejorará de inmediato la circulación de tus piernas. Para aprovecharte de ella deberás hacer una decocción con su planta seca, dejando que hierva al menos durante 20 minutos. Puedes tomar hasta dos tazas al día, y, como decimos se trata de un remedio más que perfecto. 5. Arándanos secos. Si tienes la oportunidad de encontrar en tu mercado arándanos secos, no lo dudes, hazte con ellos. El sabor es increíble y obtendrás un tratamiento natural perfecto para mejorar no sólo tu circulación de tus piernas, sino reducir la incidencia de tus varices. Recuerda, se trata de arándanos secos. Basta una cucharada de ellos por cada taza de agua hirviendo. Y puedes tomar el té hasta dos veces al día, sobre todo después de tus comidas. Señalarte que también podrás encontrar en los supermercados té de arándanos, y es igualmente aceptable. Te encantará su sabor, en especial si al tomártelo le añades unas gotitas de jugo de limón. Recuerda que la vitamina C, también es estupenda para mejorar las varices, ya que consigues oxigenación y mejorar su circulación. Disfruta pues de esta sabrosa infusión de arándanos. Recomendaciones a tener en cuenta. Debemos tener claro primero un aspecto, estas hierbas medicinales no van a hacer que nuestras venas varicosas desaparezcan. Las rebajarán y mejorarán nuestra circulación. Pero en ocasiones, sólo la cirugía puede hacer desaparecer esas venas más gruesas y también más peligrosas. Si combinas una dieta adecuada con frutas y verduras, con abundantes líquidos, vitamina C, algo de ejercicio y las hierbas medicinales, entonces, cabe la posibilidad de que hagamos mucho más por nuestras varices. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero distribuyelo en tus redes sociales. Tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.